Te presentamos la sexta figura Wonder Woman de la colección The Art of War por Tony Daniels, comencemos. En el frontal de la caja nos encontramos un detalle de la figura detrás del logotipo de DC Comics, Wonder Woman, The Art of War por Tony Daniels, una foto completa de la figura, su escultor Joseph Mena, sus medidas 21,59 centímetros. En la cara trasera nos encontramos con dos de las figuras de esta colección, a la derecha David Finch y a la izquierda Christian. Por este lado el material en la que está hecha resina policerámica y un detalle en primerísimo plano sobre fondo azul de la figura. En la etapa el logo de Wonder Woman. En cuanto al diseñador, dibujante y escritor te podría contar que ha trabajado para imagen y Marvel, pero su etapa de jóvenes titanes catapultó a Tony Daniels a la fama. Se convirtió en el dibujante regular de Batman durante la etapa de Grant Morrison. Tras la marcha del escocés tomó las riendas de la colección. Tras algunos trabajos se encarga de Flash, Detective Comics, de Savage Haskerman, de la Liga de la Justicia y en 2013 se encarga de la serie Superman Wonder Woman. Y luego se involucra en el guión y arte del título de The Astro con gran éxito. Siempre ha mostrado su preferencia por dibujar a Wonder Woman y ha dejado caer más de una vez querer encargarse del dibujo de la serie regular Wonder Woman como dice en este Twitter y donde etiqueta a Wonder Woman y a DC Comics. Me encanta dibujarla, no sé por qué no he tenido una carrera con ella todavía, pero me da algo que esperar. Desde este canal apoyamos a Tony Daniels y que algún día DC Comics lo deje participar en la serie regular de Wonder Woman en alguna de sus etapas. Volviendo a la figura, tenemos en la parte trasera de la peana 2117 de 5200 y sello de autenticidad. En dos pequeños agujeros se sujeta la figura, gracias a los dos pequeños enganches metálicos que tiene debajo de cada bota. Quedando así fija. La peana es igual en toda la colección, para todas las figuras. Tienes la review disponible en el canal. Estos son los bocetos que Tony Daniel presenta al escultor. Y aunque la estética se podría encajar dentro de la etapa de los New 52, el dibujante ha dicho que este atuendo en especial, con el mazo, ha sido diseñada en exclusiva para esta figura. Está esculpida digitalmente por el escultor Joe Mena. Este estadounidense fue uno de los primeros escultores que se pasó del método tradicional al digital, manteniéndose en la vanguardia de este campo. Hasta el día de hoy. El esculpe para CD Show Collectibles, DC Collectibles, Dark Horse Comics, Diamond Selects y muchas otras empresas. Se especializa desde la creación del personaje, a accesorios para la fabricación en cualquier género y estilo. Jason Weris es el encargado de la pintura de mano. Tiene ojos pequeños, azules, ligeramente entrecerrados y bien delineados. La nariz recta, griega. El pelo suelto, liso, haciendo formas mientras el viento lo levanta. Le confiere dinamismo. La piel, trigueña del Mediterráneo. Corpiño rojo brillante, que termina en un cinturón, color hierro, al igual que en el cuello. Tiara de dos puntas, de color hierro y estrella roja. De color oro alabado, protección sobre el pecho, hombrera derecha, todo sujeto por una cadena real y tiras de cuero. Protecciones metálicas en los antebrazos y brazaletes de color acero. Protecciones en ambos muslos, espirilleras y rodilleras con forma de águila, sujetas con correas de cuero sobre sus botas. De tacón alto, rojas y detalles en blanco. En su mano derecha, un mango labrado en oro con terminación en cabeza de águila, de donde cuelga una bola de clavos, sostenida por una cadena real de metal. No presenta el lazo de la verdad, es un punto negativo. De la protección del muslo izquierdo, cuelga una espada corta de estilo grecorromano, con empuñadura dorada con terminación en cabeza de águila. Esta llamativa espada tiene hoja de color plata. Viste pantalón color azul, con dos estrellas delanteras y dos traseras de color blanco. Hacen recordar el atuendo recurrente que usa Wonder Woman en los New 52. Su fecha de lanzamiento fue el 15 de abril de 2015, y su precio inicial de 80 dólares. Actualmente se puede comprar en la web, entre 90 a 120 dólares. Yo la he comprado en la New York Comic Con del 2017, por unos 80 dólares. Y bien amigos, estamos llegando al final, pero antes te dejo con algunas fotografías en detalle, de esta peculiar, atlética y estilizada figura. Espero hayas disfrutado con el video. Si es así, no olvides tu like, tu comentario, y si no estás suscrito aún, lo hagas. Todo esto nos ayudará muchísimo a seguir con el canal. Un abrazo grande y hasta la próxima. Un abrazo grande y hasta la próxima. Un abrazo grande y hasta la próxima. Un abrazo grande y hasta la próxima.